Buenos días, vamos camino a mi examen y vengo blogueando en el metro porque YOLO y amanecí con mi ojo súper hinchado, parezco casi modo y aquí está Mario, di hola Mario Hola Bueno, está súper suelo el metro, son las 7 de la mañana y pues sí, vamos a ver qué tal nos va en el examen Bueno, vamos a esperar el metro y allá va uno y ya no se ve Tengo nervios Estaba un poco estresada esta mujer Tengo nervios y no sé qué le pasó a mi ojo, mi ojo ya no es fashion parece casi modo, literal está como rana Bueno, en la cámara no se ve ¿Por qué no se ve? Pero sí, sí, sí duele, me duele el ojo aquí Ayer tenía como una bolita cuando me desperté No, cuando me desmaquillé tenía una bolita aquí Y... en la mañana así de amanecillo ¡Oh, diablo! Como que no vi Y bueno, vamos a ver cuánto tarda Tengo que estar en la sede a las 8 Entonces... Yo creo que se nos va a hacer temprano ¿Crees? Sí Vamos a llegar como 7 y media yo creo Ay, ojalá, porque son como 7 y 10 Y... Tengo que estar a las 8 Y... Y todos mis compañeros del curso se fueron a la otra sede Los mandaron a otra sede Y a mí... Bueno, hay otro compañero y a mí nos mandaron a esta Nada más Entonces nos mandaron como hongos apestados Solos a esta sede Y... Pues sí Es suerte que venga el tren Que no se le da la gana a venir No se le da la gana a venir Estás súper sola Es domingo a las 7 de la mañana Yo estaría durmiendo No, de hecho ahorita ya estaría preparándome para irme al curso Pero bueno, ya el curso acabó Espero Ya creo que espero pasar este examen Así que... Al menos un mes Vamos a estar sin... Bueno, sin saber Porque me dan los resultados en un mes Entonces... Vamos a ver ¿Qué... ¿Cómo me va a ir? Ah... Y vamos a tener un mes de sábados y domingos libres ya por fin Y después de ese mes Ya viene la hora de la verdad Ya lo sobramos Pero mientras A disfrutar de nuestros fines de semana libres, por favor Sí Me tocó en la sede que está en Metropolitécnico Entonces es por eso que es esta línea Bueno, las del distrito ya saben Por eso estamos en la amarilla Y ahí viene el tren ¿Ahí viene? Sí Uh-huh A ver, ¿dónde viene? Ah, viene hasta allá Pero ahí se ven unas ventanas caminando Pues yo no veo nada Mario sí ve Pero yo no Vamos llegando A nuestra sede Venimos en el metro Y dice mi amigo que está hasta el queque Que hay mucha, mucha gente Pero que su mujer se está formando en mi lugar Para que ella no me forme Así que se le agradece a Alex Y... Dios mío Ya estoy Ya llegué, ya llegué, ya llegué Y para hacer la del suspensor El metro está frenando Porque como ya vamos llegando a la terminal Tiene que bajar la velocidad Y parece que está como que haciéndola de tos Sí Y mis amigos ya llegaron a su sede Que está hasta Culhuacán A mí me tocó hasta 100 metros Pero ya ya llegaron Y ahí está la escuela Y ya llegamos Ah, perdón He salido del examen Y vamos por comida Y hamburguesas De... ¿Tienen piña? Bueno, son como al carbón Ajá Y cierto se me fue así como que ¿De qué son las hamburguesas? Ah, pueden tener piña Pueden no tenerla Pueden tener picante Pueden no tenerlo Ahí mi carota Le enfoqué el cachete Salió su barro Y pues aquí estamos Ya vamos a que esta Pequeña se relaje por fin Déjenle la cabeza Déjenle la cabeza Y la espalda Los nudos que me decís a Mario Con los masajes Se volvieron a hacer A la cuarta potencia En serio Bueno, pues ahorita Tendrá esta pequeña Una cita con los masajes Tendrá una cita Con mis nudillos ¿Verdad? ¿Pero estás maldoloso? Creo que ya es Pero relajada ¿Será por aquí? No sé ¿Qué vamos a comer? Deliciosonas ¿Pero qué? Comida primero ¿Pero en dónde? No sé Por eso hay que ver Vamos a buscar algún lugar Donde comer Mi ojo sigue todavía Súper hinchado Y me duele ¿Entonces querías decir Que comer mi ojo ¿Y de qué? No, mi ojo no Está infectado No se puede comer ahorita Una calculadora Que parezca iPhone Nada más para ver ¿Quieres una calculadora Que parezca iPhone? O un iPhone que parezca calculadora Este Creo que un iPhone Que parezca calculadora No existe Bueno Vamos llegando a la plaza Y ahí hay un señor raro Vendiendo conejos de peluche ¿Conejos de peluche? Ajá Como marionetas De conejos de peluche ¡Uy! Pobre gordito Pobre gordito Se fijan de qué lado Las comidas Para que me pueda parar Ajá Pobre gordito Buenas tardes Buenas tardes Bueno Lo que pasa Que no toma agua Y es que elimina el agua Ah, perdón Sí Gracias 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 ¿Vas a querer crema de zanahoria? Lo que estoy viendo es ese Lo había olvidado El menú de 97 pesos Ah, el menú ideal Que te da a escoger Entre un montón de cosas ¿Qué hay? Sopa del día Fideos, verduras Jitomate, arroz Pero el crema es crema Ah, no Sería espagueti Ok Siete opciones de platillos Enchiladas de pollo Enchiladas de pollo Stig No, no No dices que Pero es la carne Lo que más daño Tortitas de cerdo En salsa de chipotle Dios mío Vistec de respo Chica de pollo Chuleta de cerdo Filete pescado Y guarniciones Frijoles Y así Ah, yo quiero uno de estos Quiero Espagueti Con Filete de pescado Empanizado Con Ensalada Ensalada de nopales Ay no Que también Puro nopales Ah bueno Pero son dos Pide nopales Y otra cosa Y arroz blanco Ah bueno Y bebida de No, mejor pide otra cosa Porque arroz Y pasta Frijoles Ensalada de lechuga Y jitomate Puro de papa Rústico Ajá Va a ser espagueti Filete de pescado Empanizado Con puré de papa Rústico Y ensalada de nopales Ajá Y una Naranjada ¿Y qué cosa apeliste? Yo lo que estoy viendo La sopa todavía no lo sé Probablemente la sopa del lío Tortitas de cerdo No me resisto las tortitas Ah ya Hasta estoy Pabeando Las guarniciones Yo creo que van a ser Frijoles Y puré de papa Y las de la bebida Yo creo que van a ser Una limón Y vos ¿Y vos sí? Maito La comida está aquí Ellos son así Bien sanotes Y pidieron crema de zanahoria Yo pedí mi espagueti Porque yo lo Hola ¿Qué hace? Viendo acá planteles de Conamat ahí Porque están todos muy Escondidos por lo que veo ¿Se lo conocen dos? ¿Ya había de Conamat de Chalco? Sí, supongo Había Conamats de todos lados Con las que socialicé Fueron chicas de Conamat de Vallejo Creo Sí, no, viene algo así ¿De camarones? Ándale ahí ¿Entre camarones? Sí Que estaban ahí En el baño alegremente Mira estos departamentos Cuando los estaban así Pero al parecer Nosotros, Alex y yo Fuimos los únicos De nuestro Conamat Todos los demás Eran de otros Conamats ¿Y luego por qué? A la mejor de la lista Subraron ustedes allá Y ya nomás los metieron Ajá Porque Bueno, de hecho Habíamos pensado Que si Néstor y Babe Hubieran seguido en el curso Los hubieran mandado con nosotros Pero nada más Fuimos nosotros Por eso todos los demás Los mandaron a la sede De Culhuacán Sí, porque Por ejemplo ¿Ustedes qué apellido Tiene el muchacho? Juárez Martínez Juárez Juárez Martínez Algo así Ah, no Porque te voy a decir Es que tú eres De las últimas de la lista No No ¿Quién sabe? Ir a el tren Pero todos eran así Como de Vallejo Y otros Con Amats Y solamente nosotros Dos éramos de ahí ¿Por qué no vimos a nadie? No Y de los de la mañana Tampoco Porque sí lo llegamos a conocer En los repasos Pero no Con bloques como ese Dan Tantas ganas de viajar En el que las cabras Parecen tener alas Los camellos se sirven en platos Y los artesanos Son tan hábiles Para producir Como para vender Bien Terefo a Marruecos